Y donde San Kelvin de León, vamos a presentarle al patrón, Kelvin de León. Buenas noches Kelvin. Buenas noches a todos. ¿Cómo? Buenas noches a todos. Un año más, celebrando la fiesta de San Miguel. Una fiesta que en el idioma popular, otros conceptos, otra idea, la religión duro popular no tiene palabras, no tiene homenaje, no tiene líneas. Y todo lo que se haga con amor y inspiración vale. Kelvin, una pregunta. Esa inspiración, veo que Ana Isa tiene más de 18. ¿Cuánto hay ahí? Bueno, cuéntale a tu hijo. ¿Y qué, de dónde? 26 26 sin lagrate 27 y con esta chiquita aquí para una vaina son 28 eso es memoria Anaiza memoria Anaiza que no se la pido a nadie la van trayendo los creyentes que han recibido favores porque yo no lo sé ahí mi madre decimos que hay más de mil dólares dólares americanos no sé que calcules cuánto cuenta esa hay muchos que no saben no sé tu comence con un brugal con un brugal lo que pasa es que uno no puede metérselo todo el bolsillo según tu le da tu recibe tu le da el chiquito recibe el chiquito le da el grande va a recibir el grande esto no se trata de humildad la humildad no está en la riqueza la humildad es como tú te desenvuelvas como ser humano porque muchos quieren tirar 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 no es que se lo agachan y se sienten impotentes cuando ven esas cosas entonces lo que hay mucho lo que tú quieres dejar dicho que hay muchos que trabajan para ellos no para el luar claro yo trabajo para el luar yo no trabajo para mí yo trabajo para el mañano no palabras hay hecho déjame dar un close up para que la gente pueda ver vamos a la fiesta de San Miguel San Kelvin de León 2017 hoy es viernes para que no digan no que fue del año pasado no hoy es viernes 2017 estamos aquí activos dime Kelvin nada que quiero aclarar que si un trabajo es un cajo rompe yo trabajo yo trabajo un poquito yo tengo gente que creen en mi habilidades principales y mi cotona y esa hay que tenerla porque tengo suerte que se le da mi cotona no es viernes ahí hay que tener una devoción convencida con San Miguel al carne entonces la gente que yo tengo es de aquí y de aquí si usted no lo convence es un problema pues yo lo convenzo que tú no estás y que no que tú te montas no que no no esta gente que está convencida hace 20 y pico de años te lo voy a presentar para que están aquí ay mi madre ay mi madre ay mi madre y yo hago desconecta tampoco que yo lo daño espontáneamente que el que diga que le comí un peso me salgo de las redes me salgo de esta otra vaina que tú no estás en esa pedidera yo no porque ya yo hice hay que guardar para mamá yo bueno seguimos transmitiendo desde la casa de San Kelvin de León ROPE